Me encuentro delante de la entrada de la Basílica del Santo Sepulcro. Aquí adentro de esta Basílica se encuentran los dos lugares más importantes del misterio pascual de Cristo, es decir, el lugar de su muerte y el lugar de su resurrección. Aquí adentro se encuentra la Roca del Calvario y también la Cueva del Sepulcro, que hoy está convertida en una capillita, lo que queda, los restos que queda, pero el lugar de la resurrección. Y de hecho, aunque nosotros la llamamos la Basílica del Santo Sepulcro, en griego se le llama la Basílica de la Anástasis, que significa la Basílica de la Resurrección, el lugar donde nuestro Señor resucitó. En torno a este lugar, por tanto, es donde el misterio de la Pascua y concretamente de la Resurrección de Cristo se dio, esa gran maravilla gloriosa de la Resurrección de Cristo. Así que, qué mejor lugar que este para explicar lo que es este sepulcro, a donde venimos espiritualmente cada domingo, especialmente el domingo de Pascua, el domingo de la Resurrección, pero en general cada domingo nuestro corazón viene de nuevo al misterio de la Resurrección. Porque en el fondo la Resurrección de Cristo es nuestra Resurrección también. Resurrección de Cristo Resurrección de Cristo Resurrección de Cristo ¿Qué ocurrió en este sepulcro? Corrieron tres cosas, principalmente. Primero, el Viernes Santo, el Señor fue sepultado. Fue puesto, apenas muerto, depositado en el sepulcro. Se nos dice que fue envuelto en una sábana y fue depositado dentro de este sepulcro. Segundo, todo el Sábado Santo reposó ahí adentro. Y no es poca cosa, es interesante, porque sabemos que el séptimo día de la creación en el Génesis se nos dice que Dios descansó, reposó. Y también aquí Dios descansó en el sueño de la muerte. Y aquí, portando todo el Sábado Santo, el Señor guardó silencio, estuvo dentro del sepulcro. Y finalmente, el domingo, el tercer día, el Señor resucitó. Y ese lugar, que había sido el lugar de la suprema tristeza, de la aparente derrota, se convirtió en el lugar de la luz. De un lugar de total oscuridad. El sepulcro es completamente oscuro por dentro. Y sin embargo, esa cueva se convirtió en el lugar de la mayor luz, de la luz del mundo. Y sin embargo, esa cueva se convirtió en el lugar de la luz. En todo el mundo, nosotros celebramos en la Vigilia Pascual la liturgia de la luz, donde se enciende el fuego nuevo y se comparte ese fuego con las velas de todos los presentes. En realidad, esa liturgia surge aquí y dentro de ese sepulcro se enciende la luz pascual, la luz de la resurrección que luego se comparte a todo el mundo. De hecho, los ortodoxos tienen la costumbre de llevar el fuego del santo sepulcro a las demás ciudades o patriarcados ortodoxos. Es una costumbre muy bella, muy interesante. De manera que aquí, la alegría de la resurrección se contagia a todo el mundo. La alegría de la luz. Esa luz que simbolizamos con esas velas, en realidad significa que la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz de su gracia y de su poder llega a todo el mundo. Y ha llegado a nosotros a encender nuestros corazones a través del bautismo. Nosotros participamos de su pasión, muerte y resurrección a través del bautismo y llega la luz de Cristo a nuestras vidas a través del bautismo. No de una manera automática, fría, digamos ritualista, sino que ese bautismo es el inicio de la vida de gracia que se tiene que desarrollar si nosotros vamos conociendo, amando el Evangelio y lo vamos viviendo, sobre todo eso, lo vamos viviendo y vamos recibiendo esa vida divina que brotó de aquí. Jesucristo es el primer nacido de entre los muertos y con él comienza la nueva creación, que significa que toda la creación que estaba pudriéndose y muriéndose por el pecado, aquí llegó a su límite. La muerte fue puesta en su límite para que a partir de aquí, en ese momento, Cristo al resucitar se lleva con él el resto de la creación y también a nosotros, a cada uno de nosotros, si nos dejamos atrapar por su misericordia, por su gracia y vamos dejándonos transformar por su poder, el poder del Evangelio, el poder de la vida que venció a la muerte aquí en el sepulcro. Aquí vemos cómo la fe se va difundiendo desde este lugar. Dice el Evangelio que entró primero Pedro y después entró Juan y dice que entró, vio y creyó. Probablemente vio la sábana, tal como la describe el Evangelio de Juan, estaba puesta, tal como la habían dejado el viernes envolviendo a Cristo, pero ya no estaba Cristo adentro, ahora estaba la sábana todavía envuelta, pero ya vacía y además con una imagen que tenemos que se conserva en la sábana, la sábana santa de Turín, que la conservamos aún y que creemos que es la sábana original. Entonces él vio aquello y dice que vio e inmediatamente creyó, creyó en que el Señor estaba vivo, el Señor resucitó y empezó a entender todo lo que el Señor les había anunciado. El Señor a partir de ese momento empieza a aparecerse a sus discípulos y empieza a darles la gran noticia de su victoria. Y así como cuando nosotros amamos a alguien queremos darle una gran alegría, y es muy propio de quien ama querer dar sorpresas, sorpresas, por ejemplo una fiesta sorpresa, una noticia sorpresa. ¿Y por qué? Porque la sorpresa tiene la ventaja de crear una explosión de alegría y nos gusta ver feliz a quien amamos. Entonces al darle una sorpresa preparamos el terreno para que esa persona tenga una gran alegría que brota en su corazón y estalla en su corazón. Entonces eso hizo Jesús en sus apariciones. Y vamos viendo la descripción de cada una de sus apariciones. El Señor se presentaba de una manera primero oculta y luego se revelaba a ellos y disfrutaba viendo cómo sus discípulos caían en la cuenta. A veces eran demasiado torpes para darse cuenta. Algunos de ellos, como los de Maús, se los echó en cara y les dijo qué torpes y lentos son para entender lo que ya estaba dicho en las Escrituras. que no era necesario que el Señor padecí, que el Mesías padeciese todo esto para llegar a su gloria. Entonces a veces se cansaba, quería darle la sorpresa y no abrían los ojos y no se daban cuenta y estuvieron con él una tarde, incluso todo un día hasta la tarde y no caían en la cuenta hasta el final. Pero bueno, al final les daba esa gran noticia. Entonces el Señor aquí comienza también a nosotros a darnos esta buena noticia que quizá llevamos ya años siendo bautizados, siendo discípulos de Cristo pero tal vez todavía no nos ha llegado al cerebro o quizá al corazón esta noticia y entonces cada Pascua volvemos a escuchar este aleluya de la resurrección para que por fin nos demos cuenta de lo que implica esta gran noticia. El Señor ha resucitado y con Él también nosotros hemos de resucitar. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén.